Bien, como les dije, estamos con el senador Alfredo Cornejo, desde anoche gobernador electo de Mendoza. Buenas noches senador, muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que tiene pocas horas de sueño, pero bueno, son los gajes del oficio. La primera pregunta que le quiero hacer... Gracias, un gusto estar aquí. Gracias senador, estuvo muchas veces acá, así que para nosotros es familiar tenerlo ya. Bueno, lo primero que le quería preguntar es una... pedirle más bien, es una lectura suya del triunfo de Juntos por Cambio ayer en Mendoza y también de las elecciones de este mes de septiembre que nadie esperaba que las tres la ganara Juntos por Cambio. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto? Bueno, yo creo que hay una primera connotación que es provincial netamente, ¿no? Esa connotación provincial, cada elección es una elección. Difícil sacar conclusiones acerca de lo nacional solo por el resultado de las elecciones provinciales. Pero sin duda alguna el gobierno está recibiendo golpes, golpes tras golpes. Que es la derrota de Capitanich, la derrota en Santa Fe del gobierno que se kirchnerizó, como es el de Perotti. El bajo caudal del kirchnerismo en Mendoza, aunque tuvo fugas, tuvo fugas de todos los candidatos... tuvo fugas de buena parte de los candidatos del peronismo hacia la Unión Mendocina también, pero hizo una performance muy mala del peronismo. Y esos son efectos del mal manejo de la economía nacional, me parece que eso ha influido. Ahora, también la oferta electoral tiene mucho que ver allí, ¿no? La oferta electoral en cada una de las provincias. También creo que la perspectiva para las elecciones nacionales es difícil hacer conjetura en base a las elecciones provinciales. Eso sí, un presidente o una presidenta no es lo mismo que tenga detrás de sí a 10 gobernadores que no tener ninguno, ¿no? Y me parece que eso está generando una línea argumental para la ciudadanía a los efectos de lo que hay que resolver en octubre, ¿no? En materia presidencial, ¿no? Eh, gobernador, ¿cómo ve usted? Usted habló recién al pasar de la situación económica, pero desde la perspectiva de una de las provincias más productoras y exportadoras del país como es Mendoza, ¿cómo ve usted la situación económica del país bajo precisamente la conducción de otro candidato presidencial que es Sergio Massa? Bueno, mal, el kirchnerismo, y Massa es el candidato del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo en los 20 años de las últimas dos décadas ha gobernado 16 años, y buena parte de esos 16 años ha sido con el tipo de cambio retrasado, ¿no? Este, el tipo de cambio retrasado no es pro inversión, es pro exportación, es precisamente, ¿no? Una provincia como Mendoza sufre el tipo de cambio retrasado. Y el kirchnerismo ha tenido casi una continua histórica en casi los 8 años de Cristina y los 4 de Alberto Fernández, retrasaron el tipo de cambio, ¿no? Lo retrasaron, este, eh, y eso es, no es ningún aliento al incremento de las, de las exportaciones. Y el récord de las exportaciones de hoy en monto, en dólares, sin duda es por, por el boom y la necesidad de granos, de energía, de, de cosas que, que la Argentina tiene, produce, y eso fue lo que, este, lo que los hizo sobrevivir, pero para mantenerlos retrasados al tipo de cambio, ¿no? O sea, este, y cuando tuvieron un problema como la sequía, este, bueno, crujió toda la economía, este, que es, crujió más aún la economía, ¿no? Dígame, gobernador, ¿usted cree que, juntos por el cambio, está en condiciones de dar vuelta el resultado nacional de las PASOS? Categóricamente no está definida esta elección, ¿no? Categóricamente no está definida esta elección. Eh, mire, yo voy a contar el caso de Mendoza. Un par de encuestadoras nacionales, muy reconocidas, eh, decían que en Mendoza había un empate, ¿no? Y terminamos triunfando por 10 puntos. Exactamente, y terminamos triunfando por 10 puntos de diferencia. Eh, hoy, eh, esas mismas encuestadoras están dando, como que no va a haber segunda vuelta, o que, este, Patricia Bullrich no entra a la segunda vuelta. Eh, yo sospecho muchísimo que eso no sea así, eh, porque las encuestas de encuestadores mendocinos, de gente que tiene un elenco estable de encuestadores, etc., están dando que Milley hace una buena elección en Mendoza, como ya la hizo en la PASO, pero que la mitad de los votos de Milley tiene miedo de que haya ingobernabilidad, de que haya caos, eh, de que no haya gobernabilidad con Milley, eh. La mitad de sus votos está dudando acerca, este, de la solvencia de ese gobierno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la elección no está definida, de ninguna manera está definida, y si eso está saliendo en las encuestas de Mendoza, no veo por qué no saldría en el resto de las encuestas, este, o por qué no, por qué no pasaría en el resto de las provincias, ¿no? Así que creo que no está definida esa elección, y muy por el contrario, la incorporación de Melconiana al equipo de Patricia, los triunfos provinciales, que creo que marcan que Patricia representa más un cambio de modelo económico seguro, no decimos que Milley no representa un cambio de modelo, pero no es un cambio de modelo económico con seguridad, ¿no? Con sobresaltos y demás como podría ser, este, un gobierno de Milley, que no se sabe qué gobernabilidad tendría, qué solvencia tendría, para cambiar la orientación económica del país. Con Patricia hay gobernadores, hay, este, senadores, hay diputados nacionales, hay poder político para cambiar realmente la Argentina, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta, gobernador. ¿No cree que en Juntos por el Cambio hubo un exceso de peleas que todavía se manifiestan? Categóricamente no fue bien decodificada por la ciudadanía la competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No fue bien resuelta, este, era muy democrático competir, así son las PASO, de hecho, Milley no quiso competencia al interior de Libertad Avanza, este, forzamos una competencia, esa competencia había sido virtuosa en el 2021, en 17 provincias se compitió por diputados nacionales y senadores nacionales al interior de Juntos por el Cambio, y fue virtuosa esa competencia en el 2021, pero en el 2023 ha sido decodificada como una conflictividad interna, y creo que ese fue el resultado de la PASO, me parece que ahí fue. Hoy se está unificando detrás de la figura de Patricia Bullrich, y eso creo que nos da un impulso, más la incorporación de Melconian, más los triunfos de muchas gobernaciones, creo que da un envión para entrar a la segunda vuelta, y de entrar a la segunda vuelta no me cabe la menor duda que Patricia Bullrich le gana a Milley. Le agradezco mucho, gobernador, y felicitaciones por su triunfo de ayer.